¿Cuál fue la primera marca que tuvo el club? Adidas fue la primera marca que tuvo el club. Antes jugábamos con remera de piqué y la primera marca fue Adidas, que tuvo 17, 18 años. La marca más ganadora, cuatro campeonatos, ganó con Newell's. Diego se puso la rojinegra. Para nosotros los hinchas es especial, tiene pertenencia. Así que muy contento con esta vuelta de vida. Todos pusieron su grano de arena, algunos más, otros menos. Pero yo considero que esto es por un avance, por una evolución del club que viene teniendo hace 6 años. Donde no solo evolucionan la marca de la ropa, sino también las marcas que los acompañan, los sponsors. La infraestructura del club está siempre en obra y yo creo que pasa principalmente por ahí. Pero bueno, obviamente todos pusieron su grano de arena, todos machacaron como dijo Ricky, como dijo Maxi. Y bueno, es una alegría enorme que las tres tiras estén en el club de nuevo. La verdad que es muy importante institucionalmente pegar la marca, vincularla a Adidas. Pero te vuelvo a repetir lo que te dije antes, nosotros tenemos historia con Adidas. No es nada más que la marca más importante del mundo esté Newell's hoy. Hay una historia, hay una pertenencia, hay un vínculo con el hincha que es muy importante. Y la verdad que lo deseábamos, este fue uno de los objetivos de la comisión directiva de este departamento de marketing. Que vuelva las tres tiras y gracias a Dios está acá con nosotros. Adidas. 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 ¡Gracias!